Sergio, Sergio es un muchachito, claro, claro. Saludos, doctor, para usted ya. Estamos ansiosos de que... Mi cariño y apreciación. Así que regresa. Alberto, este tema que usted nos ha traído hoy, que ha estado... Ha sido rejeto de muchos comentarios en tiempos atrás, y ahora, pues, usted nos ha traído este tema fresco y así, y qué bueno. El orden de los apellidos de los hijos, a propósito de la decisión tomada por el Tribunal Constitucional. Ese es el tema que usted va a compartir con nosotros. Sí. El Tribunal Constitucional recientemente, en una sentencia que es de enero del presente año, pero que fue mediante un recurso directo de inconstitucionalidad, sometido en el año 2013 por dos ciudadanos, en torno a solicitar la inconstitucionalidad de los artículos, del artículo 46 de la ley 659 sobre Estado Civil, y de otro texto del Código Civil, si mal no recuerdo, del artículo 57, porque, desde el punto de vista de esos accionantes en inconstitucionalidad, esos artículos violan la Constitución, en tanto crean un privilegio a favor del hombre, para que los apellidos que llevan los hijos se hagan ellos como primero, o sea, que el apellido del padre sea el primero y luego el del madre sea el segundo, a la luz del criterio de los accionantes, esto es inconstitucionalidad. ¿Qué resulta? Que el texto del artículo 46 de la ley 659 establece cómo se hace una declaración de nacimiento, y dice que los padres, uno de ellos se presenta, debe llevar su cédula, el que sea dice quién es el padre, y el otro dice quién es la madre, pero en un momento el texto de la ley establece que quien declare, o no importa quién declare, el apellido que lleve va a ser, o el que lleva va a ser como primero el del padre, sino que el texto habla de los requisitos para hacer la declaración, nombre de la persona que lo declara, su número de cédula, nombre del padre si es que lo declara, su número de cédula, si él va, debe llevar la cédula de la madre, y en ese mismo término se maneja el texto del artículo 57, si mal no recuerdo, del Código Civil Dominicano, haciendo una especie de análisis y de información para que los que están llamados a registrar a los hijos, entonces partan de esos parámetros para levantar un acta. Para eso es accionante, esto es inconstitucional. O sea, lo que se está haciendo actualmente, entiende el tribunal que es inconstitucional. No, los accionantes, quienes acuden al tribunal constitucional, entienden que ese texto de la constitución es violatorio a la constitución. Entonces, ¿qué dice el tribunal constitucional? Es que cuando se lee el texto del artículo 46 de la ley 659, no dice que el oficial del Estado Civil o las autoridades deben establecer que el primer apellido va a ser del padre y que el segundo apellido va a ser la de la madre. No lo dice el texto. Ciertamente, cuando el texto se va leyendo y en su relación dice el padre lleva la cédula de la madre y si es la madre que va, la madre lleva la cédula del padre. Y cada vez que habla de la pareja o de los padres, siempre comienza por el padre. Pero recordemos que nosotros venimos de un código napoleónico, 1806, 1844, o sea, donde la mujer era vista en algún momento de nuestra historia jurídica como una cosa. Esta es una sociedad patriarcal, machista, pero desde la concesión de la ley. Pero en ningún momento el legislador le ha dicho al oficial del Estado Civil que el hijo debe tener como primer apellido el del padre ni que debe tener como primer apellido el de la madre. El texto lo deja a opción, parece ser de ambos padres. Y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, entonces nosotros no tenemos por qué declarar inconstitucional un texto que no viola la Constitución. Es un tema que ha sido hijo de la costumbre. Han sido los precedentes creados por los funcionarios del Estado Civil, los empleados llamados a recibir esas declaraciones, que han hecho de eso una práctica, y así lo establece el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice, no, lo que pasa es que eso es una práctica. Entonces nosotros no podemos declarar inconstitucional lo que no es inconstitucional. Si estamos, y hace una aclaración luego, después de hacer la sentencia, hace una aclaración a través de su secretaría para que nos interprete. El Tribunal no ha dicho, no ha dicho que se debe obligar a que el oficial del Estado Civil haga de su decisión una obligatoriedad en el sentido de que las personas que vayan a declarar tienen que establecer de quién va a ser el primer apellido. El Tribunal Constitucional lo que ha dicho está en la libertad de los padres de escoger cuál va a ser el orden de los apellidos. Está en libertad de ellos una especie de autonomía de su libertad. Siempre ha estado así y ha sido un tema de usos y costumbres que la gente lo ha llevado Siempre ha estado así. Pero en este momento ya es una opción del padre o la madre. O sea, ponerse de acuerdo a ellos cuál es el apellido que va a llevar primero el hijo si es el de la madre Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Por eso digo, eso es lo que dice O sea, no hay una decisión tomada. No, no, hay una decisión el Tribunal porque el Tribunal no toca el fondo cuando digo que el Tribunal no toca el fondo porque el Tribunal no declara inconstitucionalidad inconstitucionalidad el artículo no lo declara dicen no el artículo no es inconstitucional porque no crea un privilegio Por ejemplo Alberto por ejemplo la esposa de Melvin está embarazada y va a dar a luz mañana va a dar a luz mañana ya, dio a luz ¿verdad? Entonces ¿qué va a hacer a Melvin? ¿qué va a hacer su esposa al momento de ella declarar ese hijo? ¿Cuál va a ser el apellido si es el de a Melvin o el de su esposa? Bien ellos van a ir si va a Melvin va a decir que es hijo de él y que es hijo de su madre ahora él puede él puede pero ojo con esto habrá que ver si el oficial que le recibe la declaración ¿verdad? acepta que él quiera que su apellido el del hijo el primero sea el de la madre porque como ha sido una costumbre por eso yo digo que a partir de esta decisión la Junta Central Electoral debe establecer un reglamento para orientar a sus oficiales civiles y darle la oportunidad a los padres para que escojan cuál va a ser el primer apellido de sus hijos va a ser el de la madre perfecto el problema está ahí el problema está en la Junta Central Electoral el problema está en los oficiales del Estado Civil que entonces ahora tienen que decidir decidir tomando en cuenta esta decisión del Tribunal Constitucional si esto rompe esa costumbre yo entiendo que con esa aclaración que hace el Tribunal Constitucional esa costumbre debe desaparecer pero para eso Víctor para evitar situaciones entiendo que la Junta Central Electoral a través de su departamento de oficiales del Estado Civil deben establecer un reglamento un reglamento un reglamento donde faculte y oriente a los oficiales de Estados Civiles para que orienten a los declarantes para que ellos se pongan de acuerdo en torno a primer apellido que debe llevar el hijo digo que deben orientarlo ¿tú sabes por qué? porque como es parte de una costumbre como es parte de una costumbre puede esto provocar puede esto provocar fricciones entre la pareja claro yo padre machista por tantos años acostumbrado a que mi hijo primero lleve y que yo que no tenga hijo entonces esto debe estar sujeto a un reglamento para evitar evitar que haya fricciones entre la familia un ejemplo por ejemplo un caso bueno es posible que los padres hasta donde sea posible lleven una declaración jurada que implique un consenso entre ellos donde ellos se pusieron de acuerdo y el primer apellido va a ser o el padre o el de la madre entiendo que hasta que no haya una orientación de la junta central electoral a través de su departamento de oficiales de Estado Civil la práctica se va a continuar desarrollando porque ningún oficial de Estado Civil no va a ser tan sencillo como se puede a simple vista podemos ver porque por ejemplo usted dice bueno llegamos a un acuerdo mi esposa y yo dio a luz entonces nos podemos poner de acuerdo que no hay problema mi amor que el apellido sea el tuyo el que lleve cuando yo voy como usted señala a la oficialía a hacer esa declaración no debo tener yo también el aval hay que ser muy cuidadito hay que tener mucho cuidado con con que el reglamento que se haga las orientaciones que se den no provoque fricciones entre las familias porque estamos hablando de que estamos hablando de que tradicionalmente los hijos tenemos siempre mucho más afecto a mamá que a papá entonces cuando vienen a ver a partir de alguna situación comienza ese apellido de la madre ¿verdad? y entonces comienzan las fricciones de familia o sea es un tema para manejarlos con cuidado no algo sencillo yo creo que habrían otros casos otros casos que no había ningún tipo de problema por ejemplo cuando la madre es madre soltera madre soltera el padre no lo ha declarado exactamente ahí no hay inconveniente ya es otra cosa pero eso que usted plantea no es tan sencillo no como tú lo puedes ver no, eso es no hay problema tú vas y lo declaras y si tú quieres poner el tuyo el de la madre no es tan sencillo y mira porque Víctor y Emanuel yo entiendo que la Junta Central Electoral debe establecer y hacer un reglamento aclarar esto porque hay muchos que han leído la decisión que la han visto y se dan por enterado que ciertamente el Tribunal Constitucional ha dicho es un acto discriminatorio poner el apellido del padre primero que el de la madre es un tema que debe ser de consenso entonces a partir de ahora tú puedes estar seguro que ya van a ir personas hombre o mujer y básicamente mujer a querer que su apellido sea el primero sea el primero y entonces ¿qué hará el oficial de Estado Civil es una pregunta que yo me hago ¿qué va a hacer? posiblemente no se va a dar por enterado ni por obligado a esa acción porque ¿cuál es su costumbre? la que ha tenido entonces hasta que la Junta Central Electoral reitero no establezca un reglamento posiblemente el oficial de Estado Civil no asuma esa aclaración ojo 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 con esto yo no he dicho que el Tribunal Constitucional ha ordenado que eso se debe hacer yo he dicho que el Tribunal Constitucional ha aclarado que no está establecido por ley que el orden es el apellido del padre y luego el apellido de la madre eso no está establecido por ley Alberto usted como como abogado como experto si mañana le tocara a usted le pidiesen una opinión del profesional Alberto Vázquez con respecto a ese tema ¿cuál sería la recomendación de Alberto Vázquez ante ese tema con los apellidos de los hijos padre o madre o viceversa? si mira lo primero es que la Junta Central Electoral tiene que involucrarse en orientar a los oficiales del Estado Civil eso ya bueno ya está tomada la decisión del Tribunal Constitucional cuando todo está decidido no no visto el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es aclarar no ha dicho no ha tomado una decisión que obliga ok no ha tomado una decisión que obliga ha dicho yo aclaro la ley no dice que usted que que los apellidos deben ser así la ley lo que dice es que los padres tienen la facultad de poner el orden los padres si si ambos ambos tienen la facultad de poner el orden de los apellidos esto no es nuevo profesor Alberto de hecho en México en el 2016 la Corte Suprema emitió una resolución dictando esto mismo en México pues los padres tienen esta potestad de decidirlo por una una resolución de la Suprema Corte y también en Argentina y en Uruguay Uruguay de hecho fue el primer país de Latinoamérica en el año 2013 en con esta ley que de hecho fue una ley con la que también aprobó el matrimonio homosexual entre otras cosas pero también el orden de los apellidos y pues si nos vamos a Europa pues numerosos países como Portugal también Italia tú puedes decidir el orden materno o el paterno de los apellidos porque es un tema es un tema de igualdad es un tema de equidad ¿verdad? sí a raíz de que como decía en principio surge esta aclaración del Tribunal Constitucional a raíz de que dos accionantes entienden que se crea un privilegio a favor del hombre cuando se colige que el primer apellido es el de él y la ley no crea el privilegio es la costumbre que ha creado el privilegio entonces el Tribunal Constitucional a partir de este precedente de esta decisión orienta a la ciudadanía orienta a los demás instituciones del Estado para que no se vean obligados a hacer la declaración jurada partiendo del apellido exclusivamente del padre sino que ellos pueden tener la opción de poner el orden reitero creo que en esto debe involucrarse la Junta Central Electoral porque la decisión aunque es aclaratoria puede provocar conflictos en el seno de la familia puede provocar conflictos en el seno de la familia y yo creo que de conflictos estamos ¿verdad? agregarle uno más agregarle uno más no sería lo correcto no creo que esta decisión pudiese darse y siento Víctor y Manuel siento como que no he visto a sectores de la sociedad involucrados en querer que esto no se convierta en un elemento de discordia y de contradicciones en el seno de la familia ojo con esto se puede dar entonces tenemos que intervenir rápido para evitar que esto sea un elemento de contradicción en el seno de la familia y básicamente de la pareja entonces licenciado no quiere decir esto que no podemos crucificar a Víctor por querer utilizar el apellido de su madre no para no Víctor puntiel es un asunto estratégico estratégico también de marketing pero mucha gente y yo lo sé que así pasa no que tú niegas a tu papá no sé qué cosa te dicen y no pero es que tú también te sientes orgulloso del apellido de tu madre ¿verdad que sí Víctor? Así es Alberto pues ahí está la recomendación entiende Alberto que debe de involucrarse la Junta Central Electoral con el objetivo de orientar ¿verdad? a su personal al momento de que una pareja o una persona sea la madre o sea el padre que vaya a declarar a su hijo pues ya pueda tener la opción de ponerle cualquiera de los dos apellidos Yo tengo una última pregunta en este caso el apellido de la madre que lo que es sería inusual ¿pudiera esto conllevar luego esta es mi pregunta ¿pudiera esto llevar luego a que los hijos puedan decidir sus apellidos cuando cumplan por ejemplo la mayoría de edad? Es un tema que podría que podría los hijos tomar esa decisión podría ser un elemento también de contradicción en el seno de la familia Ya Emmanuel está agregando pues no es la cosa más difícil No, no Recuerda que el hijo quiera elegir su apellido Recuerda que la libertad la democracia es eso la democracia es esto o sea ahora ¿cómo afectan algunas decisiones la tranquilidad familiar? Es lo primero tenemos que ver hasta qué punto si abrimos si abrimos ciertas brechas jurídicas hay contradicciones hay conflictos entonces el Estado también tiene que ver hasta qué punto ciertas situaciones que muchas veces son de derecho ¿verdad? muchas veces son de derecho pero el derecho surge como un mecanismo de buscar tranquilidad social ojo o sea hay cosas que aunque sean de derecho hay cosas que aunque sean de derecho porque tenemos sabemos que de forma clara que los hijos o las personas pueden cambiar de nombre y más bien agregarse nombre ¿verdad? agregarse nombre entonces cambiar de apellido cambiar de apellido habrá que ver hasta qué punto esto no lastima la sensibilidad familiar así es Alberto gracias hermano una vez más como cada martes por traer y compartir con nosotros y todo el público de contacto de esos temas tan pero tan interesantes aparte para cerrar aparte para cerrar que tú sabes bien que el nombre viene siendo arrastrado desde hasta antes de ser concebido o sea el nombre es casi como un símbolo del padre o de la madre que lo pone y muchas veces lo hacen conozco personas que se llaman milagros pero no es milagro por milagro porque quien puso el nombre lo concibe como un milagro entonces tú te cambiaste ese nombre que yo te puse tú no sabes cómo yo te tuve ves ¿por dónde vengo? o sea hasta qué punto cualquier situación que podría ser de derecho crea fricciones y eso es más importante la unidad familiar es más importante que algunos aspectos hasta de derecho pues ya nosotros la parte la parte emocional hay que dejar un poquito hay que tenerla ahí Alberto gracias por estar con nosotros como cada martes así que tengas un feliz resto del día Alberto Vázquez como siempre como cada martes estuvo con nosotros en esta parte del programa con ese importantísimo tema orden de los apellidos de los hijos a propósito de 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 la decisión ¿verdad? del tribunal o la orientación la aclaración del tribunal constitucional ese fue el tema que trató nuestro compañero Alberto en el día de hoy ¿verdad? Gracias.